¿Cómo se dice? ¡Hey! Descansé, descansé todo el día hoy Porque la pajarita estuviera en su lugar No me están manejando, ¿verdad? Me dice ¿A quién hay? El juguero lindo rojo ¡Dale! ¡Abajo! Me dice Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero espero estar en mis manos Pero espero estar en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te digo Perdona si te hago llorar No me enamoré Olinda la saga Tu olvidar el pasado No te atarres No te atarres Y es imposible Ya no te amas Ni me amas, basta Dios Mi amor Tú me sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decir de nada Y a pesar de que lloré voluntad Yo no seguí a nadie enamorado ¿Por qué no te fuiste? ¿Qué crees no es nada? ¿Qué me dijiste? ¿Qué se pasa nada? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? ¿Qué se pasa nada? ¿Qué se pasa nada? ¿Qué crees no es nada? ¿Qué deseas no es nada? ¿Qué mereces no es nada? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!